Va mutando, va mutando. Fíjense ustedes lo que sucedió con la empresa Kimberly and Clark. Una empresa estadounidense que tiene su sede en Wisconsin, Estados Unidos. Capital estadounidense. Y que ha tenido litigios muy importantes. Ha tenido litigios por practicar la economía criminal en varios países de América del Sur. No es el primer país donde actúo de manera ilegal. La empresa Kimberly, sin aviso, sin protesto, como dice, de un día para otro, una empresa estadounidense decidió votar a todos sus trabajadores, depositarle a algunos sus prestaciones sociales mochas, porque no se las depositaron completas, y cerrar sus puertas, dejando casi mil trabajadores fuera, sin trabajo, y dejando a nuestro país sin una capacidad industrial muy importante para todo el ramo que llaman de higiene personal. ¿Es esto casualidad? No es casualidad, compatriota. No es casualidad. Forma parte de una ofensiva, de una ofensiva desesperada desde los factores de poder de Estados Unidos. Yo tengo aquí esta carta, mira, que Silvia se las puede leer en inglés y traducírsela, en tiempo real. Ah, mi traductora para reticular, Silita Flores. Aquí está la carta, mira. Está la carta. Banco de Venezuela, Banco Universal, Avenida Universidad, esquina de Sociedad, Torre Banco Venezuela, municipio, Libertador, Distrito Capital, Venezuela, atentamente, Nicolás Dadiotis. ¿Quién es ese, Nicolás? El jefe de operaciones, Tocayo Dadiotis. 11 de julio 2016. Ayer, ¿verdad? Ayer, lunes 11 de julio. Aquí le dice, el Citibank, aquí está la firma del Citibank, mira. Aquí está, mira. El Citibank le dice oficialmente al Banco de Venezuela, y en una carta similar a esta, al Banco Central de Venezuela, que le van a cerrar las cuentas bancarias, donde hacen operaciones, transacciones financieras necesarias para el funcionamiento. En el caso del Banco Central de Venezuela, de la República. Y en el caso de Venezuela, también de la República, y del propio banco, y de la banca pública. El viernes se va a Kimberlin, cierra las puertas, el lunes amanece el Citibank. ¿Ustedes creen que dos firmas, una industrial, Kimberlin, y la otra, una de las principales firmas, Citibank, en el campo financiero, actuarían sin recibir órdenes y el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que la embajada de Estados Unidos no tiene nada que ver con eso? ¿Ah? ¿Podemos ser tan estúpidos? ¿Ah? No. Esto forma parte de ensayos, de ensayos, es lo que llaman ellos trabajar todos los carriles, tratar de asfixiar la economía venezolana, como ya lo hicieron en el pasado, con otros procesos revolucionarios. No han podido, ni podrán, porque la empresa Kimberlin, apenas supe que estaba cerrada, mandé al ministro del trabajo, mandé al gobernador de Aragua, y la empresa Kimberlin, fue tomada legalmente por los trabajadores, y está produciendo plenamente, plenamente. Empresa abandonada, empresa recuperada. Con la ley, con la constitución. Y ya estamos evaluando todas las medidas legales. Todas las medidas legales contra todos estos bandidos. Esto forma parte de la guerra económica. Esta guerra es más visible. Esta es más visible. Hay otra guerra que es invisible. No aparecen los responsables. Pero van creando, es como minar un terreno, un terreno. Y la revolución tiene que generar a cada ataque de la guerra económica, una respuesta superior. Para eso es la gran misión, abastecimiento seguro. Y la empresa Kimberlin, por mandato de la constitución, con el decreto de emergencia económica, entra en la gran misión, abastecimiento seguro, a partir del día de hoy. Yo quiero hacer un pase allá en el estado de Aragua. Quiero que los trabajadores, el gobernador, el ministro compañero Osvaldo Vera, le puedan explicar a toda Venezuela, haciendo las 8 y 20 minutos de esta noche, 12 de julio, martes, caluroso, en el centro de comando operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allá está Tarek El Aysami, las trabajadoras, los trabajadores. Quiero que los trabajadores sepan, hermanos, quiero que sepan, y que me miren los ojos. Ustedes, trabajadores de la patria, quiero que sepan que tienen aquí, como presidente de la república, un hermano, un obrero, un trabajador, y siempre estaré con ustedes. Y cuentan con toda mi protección, mi apoyo, mi amor, y mi abrazo, para producir por la patria, los felicito, por la actitud valiente, patriótica que han tomado. Los felicito desde aquí, con todo mi amor. Vamos a darle el pase, en contacto con Maduro, número 60, al ministro Gacela, al ministro más veloz que tiene el gobierno no revolucionario, compañero Osvaldo Vera. Gracias, presidente. Presidente. Sí, aquí, rodeado de los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa, que, como usted lo acaba de señalar, con esa firmeza, con esa alegría, dentro de todas las preocupaciones, se aportaron a las puertas de esta empresa, y ayer, cuando firmamos ya, la intervención forzada de esta empresa, desde ayer mismo, se incorporaron a este trabajo, aquí estamos, dentro de la fábrica, con el material que recuperamos, esa materia prima que todavía existía, y a partir de aquí, bueno, las máquinas, prendieron su motor, y comienzan a producir, en compañía aquí, con el gobernador, con los trabajadores, pero sobre todo, explicar cuál es la situación, que ahí ocurrió. El día viernes, cuando los trabajadores y las trabajadoras, salían ya de una jornada, importante de trabajo, donde las madres, iban a atender a sus hijos, donde los hombres, iban a lo mejor hasta a refrescarse, con la alegría, después de una jornada laboral, bueno, simple y llanamente, se encontraron, posteriormente, con la noticia, de que Kimberly Clark, le había pagado, sus prestaciones sociales, ahí surgió la preocupación, la necesidad de evaluar, de revisar, qué ocurría, y ahí, simple y llanamente, se consiguieron, con un mensaje, que posteriormente, le mandaron, donde señalaban, que la empresa, había cerrado, y que no regresaba, sino, hasta que cambiara, las condiciones económicas. Sin ninguna duda, parte de lo que es, la guerra, que aquí se ha venido desatando, de intentar, acabar los niveles productivos, pero se consiguieron, con dos factores, presidente, muy importantes, primero, la firmeza, de los trabajadores, y las trabajadoras, que a pesar de su preocupación, lo primero que acordaron, fue, trasladarse, a, a los portores, y desde ahí, garantizar, que ninguno de los productos, ninguna de las maquinarias, saliera, una acción, para garantizar, que se mantuviera, la materia prima, que se mantuviera, los productos elaborados, pero sobre todo, que no sacaran, cada uno, de las maquinarias, que aquí está funcionando, posteriormente, una vez, que usted dio la orden, enterado de la noticia, nos abocamos aquí, la gobernación, el Ministerio del Trabajo, y realizamos, todo el protocolo, que era necesario, para garantizar, que desde el punto de vista, legal, nosotros, asumieramos, el control, junto con los trabajadores, y las trabajadoras, ayer, ayer, una asamblea, bien interesante, donde se nos señaló, las necesidades, desde el punto de vista, de materia, que se requieren, cuando nos plantearon, la necesidad, de reactivar, cada uno, de las doce líneas, que se producen, ubicando, lo que se produce, en esta empresa, aquí es, este papel sanitario, aquí es, desde, la protección femenina, lo que es, los pañales, en definitiva, productos, que afectan, de manera directa, nos hemos conseguido, con, un grupo de trabajadores, y trabajadoras, dispuestos, como ellos mismos, los que hicieran manifestar, directamente a usted, presidente, que ese compromiso, que asumió usted, de reactivar, esa empresa, que nos dio esa orden, no solamente, es una orden, dada, por el presidente, de la república, a sus ministros, a sus gobernadores, sino, un compromiso, que asumen los, trabajadores, para mejorar, los niveles productivos, que si antes, le producían, a una empresa, transnacional, que se nutrió, de los recursos, que el estado, le daba, para llevar, su ganancia afuera, el compromiso, hoy, de los trabajadores, y las trabajadoras, en definitiva, y así nos lo han hecho, ver, es, mejorar, incluso, los niveles productivos, ese es el compromiso, que nos han señalado, adelante, presidente, bueno, aquí, yo quisiera, escuchar al gobernador, compañero gobernador, que dentro, del plan de operaciones, de la gran misión, abastecimiento, soberano, bueno, tiene, la responsabilidad, principal, territorial, cívico, militar, junto, a, el comandante, de la red, Suárez Churio, comandante, de la SODI, Domingo Forti, tiene la responsabilidad, principal, de, hacer el plan integral, para que esa empresa, se mantenga, y acreciente, su capacidad productiva, ¿no? resolver, hay que hacer primero, toda la parte, técnico, operativa, económica, y garantizar, toda la materia prima, que necesitan, ahí están los trabajadores, ¿quiénes son los que producen, pues? ¿Quiénes tienen las capacidades, para producir? ¿La clase obrera? La clase obrera, de hoy, del siglo XXI, ahí hay cuantos profesionales, y científicos, ahí hay ingenieros, de todo tipo, ¿no? es una clase obrera, calificada, es una clase obrera, educada, formada, pero además, una clase obrera, con amor de patria, por eso es que nosotros, tenemos un solo destino, que es vencer, por donde nos toquen, encontrarán a la clase obrera, encontrarán a nuestro pueblo, y gracias a Dios, a la historia, nuestra, grande, del siglo XXI, y a nuestro comandante Chávez, hay un gobierno revolucionario, que, que, es, es, inchantajable, a mí no me va a llamar, un embajador gringo, para darme órdenes, ni para nada, ¿no? Primero el interés nacional, primero Venezuela, y después, allá, bien lejos ellos, así que, tenemos que, con este ejemplo, de la empresa Kimberly, mandarle un mensaje, muy claro, a los trabajadores del país, de respaldo, de protección, de apoyo, de acompañamiento, e igualmente, a todos los empresarios, bueno, que están apostando, a la producción, al trabajo, como fue hoy, en el Consejo Nacional de Economía, Aristóbulo, allí, nuestro ministro Gacela, expuso el plan, de recuperación, de la industria Kimberly, y todo el mundo, aplaudió, caballero, aplauso, compromiso, como debe ser, que si hay un asunto, que ver con alguna, materia prima importada, listo, vamos a importarla, gracias a Dios, pariendo, pariendo, tenemos con que importar, las cosas que necesitamos, para el desarrollo industrial, eso sí, compañero Tarek, trabajadores, desde ya, armemos el equipo, para ir sustituyendo, toda, la materia prima importada, para ir creándola aquí, poco a poco, para eso es la gran misión, revolucionaria, la gran misión, que hoy arrancó operaciones, día histórico, no se les olvide, 12 de julio, 2016, ha arrancado operaciones, la gran misión, abastecimiento soberano, y que mejor ejemplo, ante el ataque, de esta empresa, esta nudinense, la moral, de los trabajadores, y que alegría ver, a esta empresa, produciendo, bueno, compañero, adelante Tarek, adelante trabajadores, vamos a seguir mostrándoles, a nuestro pueblo, esta experiencia, maravillosa, de como la clase obrera, se pone de pie, y saca adelante, esta empresa abandonada, por sus dueños, una transnacional, norteamericana, adelante. Correcto presidente, lo saludamos, desde aquí, desde Maracay, aquí estamos junto, a la clase obrera, queremos agregarle, al análisis, que usted ha hecho, que orienta, todo este plan, de sabotaje, de guerra económica, que dirige directamente, la embajada, de los Estados Unidos, contra nuestro pueblo, esta planta, tiene, 11 líneas, de producción, produce, desde pañales, toallas sanitarias, protectores diarios, papel servilleta, entre otros, rubros, de, de higiene, ellos, desde noviembre, del año 2015, días antes, del proceso electoral, ellos, comenzaron, la paralización técnica, de la planta, de las 11 líneas, de producción, en noviembre, del año pasado, pararon, la mitad, y durante este año, han venido, parando, hasta el día viernes, quedaba, una sola línea, de producción, de las 11, y fue, que dieron, este zarpazo, a la clase obrera, dieron el zarpazo, contra, el interés nacional, cerraron la planta, a espaldas, de manera inconsulta, aquí estoy, con el secretario, del sindicato, presidente, el camarada, Girvin Laucho, él nos estaba, narrando, cómo, prácticamente, sin darle la cara, a la clase obrera, los propietarios, se fueron, y desde Costa Rica, debo denunciarlo, también, presidente, porque es un país, hostil, un país, que también, se ha mostrado, verdad, a espaldas, de la unión, latinoamericana, de nuestro, gigante, comandante, supremo Hugo Chávez, bueno, desde Costa Rica, le depositaron, las prestaciones, a los trabajadores, ni siquiera, desde aquí, desde Venezuela, y los trabajadores, inmediatamente, nos denunciaron, y aquí están, presidente, mire, desde la trabajadora, más antigua, la señora Ramona, tiene 49 años, en esta planta, aquí está, 49 años, de trabajo, de amor, por la patria, y a esta señora, como a los 971, trabajadores, los, votaron, sin darle la cara, de manera, cobarde, pero fíjese, usted lo ha dicho, presidente, presidente, aquí tenemos, tenemos un gobierno, obrerista, y usted al frente, el primer obrero, de la patria, y aquí estamos, con ello, ya comenzamos, a levantar, la producción, y debo agradecerle, el apoyo, presidente, pero cuente, con nosotros, y lo digo, porque ya hemos hablado, con ello, en el tiempo, en el corto, el tiempo más corto posible, o en el tiempo, más corto posible, vamos a levantar, de nuevo, a las 11 líneas, de producción, que tiene esta planta, junto con los trabajadores, y vamos a empezar, con las orientaciones, que usted dio, primero, sustitución, de importaciones, producir, nuestra materia prima, pero también, esta planta, presidente, tiene capacidad, para exportar, para exportar, vamos a reactivar, las líneas de exportación, de esta planta, y le ratificamos, presidente, en el marco, de este día histórico, del lanzamiento, de la gran misión, que usted, acaba de anunciar, le ratificamos, presidente, que nosotros, y nosotras, conjunto con los trabajadores, nos vamos a instalar aquí, y vamos a mostrarle, con resultados, concretos, que esta planta, va a garantizar, los productos, y los bienes, que se producen aquí, para todo nuestro pueblo, junto con la clase obrera, y aquí, ya estamos tomando, algunas medidas, de aseguramiento, de algunas instalaciones, que le pertenecen, a la planta, hay bienes, que fueron extraídos, por algunos gerentes, que la estamos, ya hemos dado la orden, para recuperarlos, y colocar, a la orden de la justicia, a los responsables, pero sepa, presidente, que vamos con todo, pero esta planta, Kimberly, no la para, nadie, aquí está, la clase obrera, rodilla en tierra, para defender, la producción nacional, y aquí estaremos, presidente, presentándole a usted, los requerimientos, necesarios, para comenzar, a reactivar, las 11 líneas, de producción, las 11 líneas, de producción, no solamente, esta, que fue la última, y debo decirle, antes de cerrarla, el viernes, presidente, la sabotearon, y para engañar, a los trabajadores, le dijeron que, la máquina, estaba dañada, y sacaron, de aquí, a los trabajadores, ellos, el día sábado, en una hora, de trabajo, recuperaron, la máquina, y ya reactivaron, esta línea, de producción, es decir, tenemos mano de obra, calificada, y tenemos la mano, de obra calificada, para reactivar, las 11 líneas, de producción, ingenieros, de mantenimiento, operadores, técnicos, trabajadores, todos, ya estamos, organizando, los equipos, los frentes, de trabajo, para reactivar, las 11 líneas, de producción, reactivar, los turnos, de trabajo, y poner, a producir, plenamente, esta planta, presidente, si quiere, si usted me lo permite, quiero, ponerle, a esta trabajadora, que es un ejemplo, moral, 49 años, de servicio, en esta planta, inclusive, antes, que fuera, adquirida, por esta transnacional, estadounidense, para que le dé, un mensaje, en nombre, de la clase, obrera, de la planta, Ramona, el día viernes, el, sorpresivamente, la planta cerró, dejando, a más de 900, trabajadores, sin empleo, y, depositándole, una ínfima, cantidad, de prestaciones, aparte, de eso, quedaron, desamparados, sin HCM, sin seguros, funerarios, y quedaron, desamparados, pero, presidente, los felicito, a usted, por habernos, ayudado, pero habernos, acompañado, a recuperar, esta empresa, Dios, se lo pague, porque usted, es un gran, revolucionario, luchador, un presidente, obrero, y los felicito, y al, y al, gobernador, Tarek, que nos ha acompañado, aquí, ayudándonos, al ministro del trabajo, a la compañera Egle. Adelante, presidente. Adelante, presidente. Bueno, Ramona, un saludo, y todo el compromiso, hay que ir haciendo la patria, sí, la patria se hace todos los días, y yo, yo he llamado, a los trabajadores, a la clase obrera, y a los empresarios patriotas, que, asumamos un compromiso, con una nueva cultura del trabajo, con un compromiso real, con nuestra patria, porque ustedes cuando producen allí, ¿producen para quién? ¿Producen para un pueblo? ¿Producen para la familia? ¿Producen para la sociedad? Su producción es eminentemente social, el servicio que ustedes prestan, y prestan todos los trabajadores del país, es eminentemente social, bueno, como el servicio, constitucional, que presta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es un, es un servicio eminentemente social, es para la sociedad, es para el bienestar, es para el bienestar general, por eso, esta prueba que les puso a la vida a ustedes, de encontrarse un día, imagínense ustedes, ¿qué haría un gobierno de derecha? Si aquí estuviera sentado un pelucón, digo yo, si aquí estuviera sentado Ramos Aluc, ¿qué haría? ¿protegería a los trabajadores, o saldría corriendo a proteger a la transnacional? Saquen ustedes su conclusión, cada quien saca su conclusión, ¿a qué interés respondo yo? ¿a qué interés responde esa gente? ¿ellos tienen el interés de la felicidad general, del bienestar del país, de la prosperidad, del progreso, de la igualdad? ¿lo tienen? No, no está en su alma, no está en su mente, no está en su proyecto, ni en sus acciones, al contrario, al contrario, ¿y cuál es el interés nuestro? Nuestro interés es el bienestar colectivo, el bien común, la felicidad de la gente, el derecho al trabajo, por eso, yo le pedí hoy, al compañero Tarek El Aysami, sabiendo que es un gran revolucionario, joven, yo lo conocí muy jovencito, hace 17 años, estaba más jovencito, más chamo que ahora, ¿no? Le pedí, gobernador, instálese, en la empresa, en la planta, recuperada por los trabajadores, que se llamó Kimberlin en el pasado, tendrá un nuevo nombre al futuro, y me garantiza, todo lo que haya que garantizar, para la seguridad, la producción, la materia prima, y estoy listo para probar los recursos, que haya que aprobar, para invertirlos, y que tengan su materia prima completa, he pedido un plan, hasta el 31 de diciembre, para garantizar toda la producción, y que toda esa producción vaya, a nuestro pueblo, vaya a los CLAP, por ejemplo, de la planta, así que, espero que, el gobernador, los profesionales, encargados de esto, de la planta, los trabajadores, el ministro Gacela, Osvaldo Vera, me traigan, en 48 horas, el plan, concreto, de producción, las inversiones, la materia prima, para eso, precisamente, esa es la importancia, de la gran misión, abastecimiento soberano, la gran misión, va organizando, un nuevo orden, con la autoridad, del gobierno, la coordinación, con los trabajadores, con los empresarios, y nosotros, debemos tener, cuando pase, esta primera fase, de estos 10, 15 días, vaya terminando, julio, debemos tener, ya en nuestras manos, un instrumento, de gobernanza, económica, sobre, los tres motores, el agroalimentario, agroproductivo, el farmacéutico, y el industrial, un instrumento, sigo insistiendo, que como gran misión, debe tener, un objetivo, los objetivos muy claros, debe poner, todos los recursos, subordinados, a un solo mando, el mando central, un solo mando, para acabar, con, los gobiernitos, y las cabecitas, que se ponen a decidir, autónomamente, por allí, y tener efectividad, eficacia, en las políticas, en la inversión, en la producción, y poder nosotros, combinar muy bien, la capacidad, en las líneas productivas, en todos los rubros, hemos definido, 18 rubros, fundamentales, que debemos garantizar, para nuestro pueblo, en materia, agroalimentaria, en materia, farmacéutica, y, en materia, de higiene, limpieza, 18 rubros, fundamentales, como, elemento vital, central, y alrededor, de esos rubros, bueno, toda la demás, capacidad productiva, nacional, y debemos nosotros, romper, el paradigma, que nos quieren imponer, de pueblo mendigo, debemos romper, el paradigma, que nos quieren imponer, el comando sur, y el pentágono, de crisis humanitaria, para intervenir Venezuela, no, Venezuela, que crisis humanitaria, Venezuela, lo que tiene, es un espíritu, humanitario, humanista, patriótico, y revolucionario, para salir, de cualquier circunstancia, que estamos viviendo, y para salir, más fortalecidos, muchos, más fortalecidos, eso es lo que hay aquí, espíritu humanitario, espíritu revolucionario, y para muestra un botón, si alguien tiene duda, porque puede ser, que alguien tenga duda, del espíritu patriótico, revolucionario, comprometido, de los venezolanos, ahí están los trabajadores, los trabajadores, fueron golpeados, por una transnacional, de la noche a la mañana, y ahí mismo, los trabajadores, se pusieron de pie, se organizaron, nos llamaron, nos articulamos, y en 48 horas, ya, la empresa, estaba recuperada, por los trabajadores, y miren como está, brillante, Pepita, pues, trabajando, así que un saludo, con Ramona, saludo, a todas las mujeres, trabajadoras, de la empresa, que se llamó, algún día, Kimberly, y que fue abandonada, en medio, de estas operaciones, de guerra económica, contra el país, esta es la mayor, demostración, de como esta gente, bueno, no tiene ninguna voluntad, ellos quieren mantener, el golpe económico, progresivo, intensivo, eso es, el plan de golpe económico, intensivo, progresivo, nadie baje la guardia, compañero, consejos comunales, hermanos, congreso de la patria, de todo el país, gran polo patriótico, VCH, CLP, hombres y mujeres, de la patria, que nadie baje la guardia, juventud de la patria, juventud estudiantil, profesional, jóvenes del barrio, que nadie baje la guardia, primer semestre, sirvió, para demostrar, el poder que tenemos, el poder espiritual, político, militar, social, y económico, yo lo dije, en enero, en febrero, cuando se esgaritaron, se esgaritaron, tenemos varios invitados internacionales, no sé si esa palabra, la usan en otros lugares del mundo, aquí están, una delegación del congreso, de la patria internacional, ya los vamos a saludar, cuando en enero, ustedes recuerdan en enero y febrero, que se esgaritaron, ustedes recuerdan el discurso, de un señor llamado Ramos Aluc, ¿le suena? el 5 de enero, ¿lo recuerdan? y el 6 y el 7, a Aristóbulo, cuando ellos se esgaritaron, se volvieron locos pues, y dijeron, vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, lanzaron 7 carriles, como dice el departamento de estado, lanzaron 7 líneas, bueno la gente se preocupó, ¿verdad? ustedes se preocuparon, y yo lo dije, porque tengo fe absoluta, y Hugo Chávez me enseñó a conocer, el alma dura y profunda del pueblo, Chávez nos enseñó, a conocer la bravura, histórica que tiene nuestro pueblo, y a pesar de que veníamos de una derrota, política, electoral, producto de la guerra económica, yo sabía que nuestro pueblo, iba a descubrir rápidamente, donde estaban sus adversarios, donde estaba, la maldad y la perversidad, y yo lo dije en enero y en febrero, le dije a batallar, a luchar, y ninguna, hoy lo digo otra vez, ninguna, de las variantes, de los anuncios, de los carriles, de la oposición venezolana, ni del gobierno de Estados Unidos, ninguna, tiene viabilidad política, ni va a tener éxito, y una por una, las iremos atajando, y derrotando, ¿y qué sucedió? Así fue, por eso digo hoy, con este espíritu tremendo, que me transmite la clase obrera, de Aragua, digo, hoy, 12 de julio, día de arranque histórico, de las operaciones, de la gran misión, abastecimiento productivo, soberano y seguro, nosotros, en este semestre, vamos a torcerle el brazo, a la guerra económica, vamos a revertir, sus peores manifestaciones, y vamos a salir adelante, con trabajo, 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 producción, producción, de manera soberana, no somos pueblo mendigo, somos un pueblo, de valores, somos un pueblo, de valores, qué bonita, está esta mesa, no la había visto, ahí en el, en el monitor, contacto, con Maduro, así que bueno, pónganme la pantalla, compartida, para seguir disfrutando, de los trabajadores, de esta empresa, recuperada, constitucional, y legalmente, y puesta al servicio, de la producción, para quién, para nuestro pueblo, es allí la magia, del sistema que estamos, el nuevo sistema, que estamos instalando, como diría mi amigo, Jesucristo, es allí la fórmula, la propia se avista, a Jesucristo, entonces, está por aquí también, vamos a saludar, se encuentran con nosotros, varios delegados, del Congreso, de la Patria Internacional, aunque no puedo verlos, porque hay una luz, que se interpone, entre nuestras miradas, pero hay compañeros, de México, Nicaragua, Portugal, Colombia, Palestina, Francia, El Salvador, Túnez, Argentina, España, Paraguay, Chile, un aplauso, bienvenidos, compañeros del mundo, los ha traído, el espíritu de Miranda, hombre universal, por allá anda Jesucristo, al lado de Moisés, mire, se parece a Moisés, que está al lado tuyo, igualito a Moisés, antes de salir de Egipto, un saludo a nuestros amigos allá, compañeros, ya vamos a conversar, un rato, fíjense ustedes, aquí están, los siete vértices, ahí está Moisés, mira, el profeta Moisés, falta Abraham, los siete vértices, los siete vértices, tenemos que construir, los vértices, y cada vértice, tiene que funcionar, con su dinámica propia, articulado, al resto, de los componentes, del nuevo sistema, productivo, distributivo, de la gran misión, abastecimiento, soberano, productivo, y seguro, el primer vértice, es el productivo, es el primero de todo, por eso, toda la primera fase, es, ir al contacto, con las unidades productivas, de estos tres motores, al contacto, para salvaguardar, proteger, acompañar, y articular, los procesos productivos, a escalas superiores, de las grandes unidades productivas, del país, en el motor agroalimentario, en el motor farmacéutico, y en el motor industrial, tres motores, que vamos a ponerle, todo nuestro esfuerzo diario, profesor Aristóbulo, compañero Pérez Abad, amigos, compañeros y compañeras, compatriotas, todo el esfuerzo, estos tres motores, todo el esfuerzo, todo el trabajo, y el primer vértice, la producción eficiente, y sostenible, nosotros tenemos que, todos los días, explicar esto, con la metodología, la metodología, de acción, resultados, y reflexión, acción, resultados, la metodología, de la cerra, igualmente, por ejemplo, la empresa, antes llamada Kimberly, pónganme ahí, por favor, si es posible, con los trabajadores, yo quiero ver a los trabajadores, trabajadoras, y si puedes caminar, y mostrarnos la empresa, mientras yo explico esto, en términos concretos, hemos llegado a Kimberly, ¿verdad? Feliz día, estamos juntos ya, ahora vamos a resolver, todos los problemas, logísticos, productivos, primer vértice, producción eficiente, Tarek, primer vértice, aplicarlo, plan productivo, segundo vértice, la logística de distribución, ¿a dónde se distribuye, los productos? ¿a dónde? ¿dónde se estaban distribuyendo? ¿se estaban viniendo, para Puerto Rico, para Cali, para Bogotá, para Aruba, ¿para dónde se estaban viniendo? ¿verdad? todo lo que se produzca ahí, es para el pueblo de Venezuela, a través del sistema de distribución, en general, y a través de los comités locales, de abastecimiento y producción, los CLAP, prioridad, a uno, diría alguien por ahí, segundo vértice, Tarek, Obaldovera, Ramona, Girben, compañeros, trabajadores, la logística de distribución, ¿cuál es la logística? Terrestre, pues, ¿cuál es la logística? Y una logística, la logística controlada, tercer vértice, compañero, la comercialización, que el producto llegue, al pueblo. Cuarto vértice, el sistema de costos, de rendimientos y precios, en eso estamos muy claros, Jesucristo, compañeros de la economía, tenemos las fórmulas muy claras, con la ley de precios justos, para ver cuáles son los costos de producción, el rendimiento del producto, y el precio real. Y en los casos donde haya que subsidiar, se subsidia la familia, ¿a través de qué? De los CLAP, ¿verdad? Se subsidia la familia, a través de los CLAP, o de la tarjeta de abastecimiento seguro, de la tarjeta de la gran misión, Hogares de la Patria. ¿Verdad? Y si un producto te cuesta, que te digo yo, 1.500 bolívares, bueno, esa familia puede ser subsidiada, y el producto le cuesta 500 bolívares, o se le entrega el producto, de acuerdo al diagnóstico social que tengamos, con la misión, Hogares de la Patria. Cuarto nivel, sistemas de costos, rendimientos y precios. Quinto, consolidación de la organización productiva. Es el quinto vértice. ¿De qué se trata esto? Bueno, compañeros trabajadores, que ustedes tienen que consolidar, la organización interna, para producir cada vez mejor, con mayor calidad, para producir cada vez más. Los consejos obreros, las unidades productivas, la calificación permanente. El sexto vértice, la seguridad y la defensa integral, la seguridad de las unidades productivas, la seguridad de la distribución. Y el séptimo vértice, atención, 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 el séptimo vértice, es la investigación, y el desarrollo, para sustituir, para sustituir, importaciones. ¿Verdad? Hay mucha materia prima. Bueno, que nosotros tenemos nuestros laboratorios, tenemos nuestros centros científicos, ¿o no? ¿Ah? Jorge Arriaza, la Fuerza Armada, tiene tremendo cerebro, ¿verdad? La Fuerza Armada, PDVSA, SIDOR, el IBIT, las universidades, a veces solamente es definir cuáles son los elementos a ser sustituidos y hacer las inversiones, traer la maquinaria y rápidamente conseguimos la materia prima aquí e independizamos a esta empresa de todos los productos y hacemos un salto cualitativo desde el punto de vista tecnológico para el país. ¿Por qué tenemos que depender de todo? ¿Eh? Hoy por hoy la tecnología es horizontal, el conocimiento es horizontal, a menos que sea tecnología, ¿qué les puedo decir? espacial. Poner una sonda en Júpiter. Ahí sí la cosa es complicada, ¿verdad? No estamos en condiciones de poner una sonda en Júpiter, ¿verdad? Pero sustituir una materia prima para hacer pañales para los niños no vamos a poder. ¿Qué creen ustedes? El modelo neocolonial de las transnacionales nos impone, nos impone, nos impone la dependencia de materias primas, nos impone la dependencia tecnológica y la gran misión abastecimiento soberano, productivo y seguro es para romper, romper con el séptimo vértice la dependencia tecnológica y la dependencia de todo tipo. Son los siete vértices, compañeros. Aplíquenlo. Vamos a hacer una cosa, un ejercicio. Aristóbulo, camarada, compañero, Aristóbulo que es un maestro, vete para allá un día, ya, de este proceso de planificación por ahí el viernes y te metes allá en un taller, ¿no? al estilo María Cristina Iglesias. Un tallercito allí de unas cuatro o cinco horas de aplicación práctica de los siete vértices, ¿ah? Y nos traemos esa experiencia, nos traemos esa experiencia bien bonita de allá. Los siete vértices aplicados a una empresa abandonada por orden del gobierno de Estados Unidos para afectar la producción de bienes esenciales para el pueblo de Venezuela. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta cómo un golpe lo transformamos en victoria? ¿Ah? Cómo un ataque lo transformamos en contraataque? ¿Y cómo nosotros somos más fuertes que cualquier ataque o guerra que nos quieran hacer? ¿Ah? Esos somos nosotros. Por eso se equivocaron. Creyendo que la revolución bolivariana dependía de un hombre y Chávez nos lo dijo mil veces. No, no, no es Chávez, es un pueblo. Y yo lo digo hoy también. No, no era Chávez, ni es Maduro, es un pueblo que quiere patria, que quiere revolución, que quiere dignidad y que quiere seguir marchando el siglo XXI por los caminos de la soberanía, la independencia, dando el ejemplo revolucionario a toda la América. Es un pueblo entero. Es un pueblo que nos empuja con su fuerza y podrá haber mil campañas, compañeros, internacionales, y decir una cosa aquí y una cosa allá. Pero el pueblo de Venezuela, más allá de esas mil campañas, ha demostrado que puede y va a demostrar nuevamente que puede. Y el pueblo de Venezuela va a vencer todas las modalidades de guerra económica, así lo digo. Para eso ha nacido en un día bendito como hoy la gran misión abastecimiento productivo, soberano y seguro. Y desde aquí le damos un aplauso a ustedes, compañeros y compañeras trabajadoras. Que Dios bendiga a la clase obrera venezolana. bendito día, bendito día, agenda económica bolivariana. Bueno, me dice que estamos rompiendo récord de transmisión por Facebook Live, Facebook Live, ¿cómo se llama? Facebook Live. Nos está viendo más gente por Facebook Live que por televisión. y por Periscope y por Snapchat. Así debe ser, nosotros debemos multiplicarnos. Yo he estado haciendo un llamado en el Congreso de la Patria, a todos los Congresos de la Patria le he dado esa tarea. Compañeros, Héctor Rodríguez y todo, tienen que hacerla. Una gran revolución comunicacional para que triunfe la verdad de Venezuela. Bueno, compañeros, tenemos que hacerla.